Yo soy tachirensa, por supuesto. Nací aquí en San Cristóbal, en hace mucho tiempo. Pero, ¿pero qué? Bueno, y yo desde muchos años, desde los principios de mi edad, me gustó la pintura. Y bueno, después me fui para Caracas y para Valencia. En Valencia estuve trabajando con Teresa Sara, una artista que ella es de la grita. Pero era muy buena. Su taller era buenísimo. Y después me divorcié yo y me fui a estudiar en Armando Rederón. Entonces me fui a estudiar en Armando Rederón y allí saqué la licenciatura. Y bueno, ya salí de ahí en el 2004. Aquí hay como 83. Pero es que aquí hay también obras del principio, ¿no? como muchas obras de mi comienzo. Yo no me inspiro en específicamente nada. Sino yo voy trabajando, y voy trabajando, y voy trabajando. Y esas obras son de, ¿cómo es que se llama? Son más viejas que... Son de comienzo y más sobre todos los colayos. Son 116 años del Ateneo. ¿Y cómo se siente usted al presentar estas obras aquí? Uy, no te digo que me siento muy honrada. Me siento muy bien. Y además me invitaron como homenajeada. Entonces, pues, para mí eso es muchísimo. ¿Hasta cuándo van a estar las obras aquí expuestas? Oí decir que le iban a dejar dos meses. Pero no te puedo asegurar. ¿Quieres hacerle una invitación a la gente para que venga y asista y vea sus obras? Ay, claro. Te agradezco muchísimo. Ojalá todo el que pueda venir para que las pueda ver, porque parece que han tenido mucho... Han gustado mucho, ¿no? Y, bueno, es una época mía bastante... O sea, fuerte, ¿no? Bastante grande, bastante... Orgullosa, se siente de poder estar aquí. Orgullosa totalmente. Y agradecida. Agradecida con los que me tomaron en cuenta a mí pero para eso.